En el Estado de Mérida comenzó la segunda fase del carnet de la patria con la instalación del Comité Central del Movimiento Somos Venezuela y el despliegue de más de 2.200 brigadistas. A través de esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro se atenderán las necesidades de la población más vulnerable, utilizando la data del carnet de la patria. En el caso de Mérida vamos a tener 200 brigadas para 2.200 brigadistas en todo el Estado de Mérida, que van a ir a validar y verificar. En esta fase, es importante que el pueblo de Mérida lo sepa, en esta segunda fase del carnet de la patria vamos a validar y verificar la información que el pueblo aportó en el momento determinado. Es decir, vamos a validar si el que nos pidió vivienda realmente la requiere, si el que pidió la pensión realmente la requiere. La avanzada comenzará con un intenso despliegue en las parroquias del municipio Libertador y luego continuará hacia el resto del Estado. La orientación que ha dado el presidente en este momento ha sido en relación a los adultos mayores, también con la tarjeta de hogares de la patria y por supuesto cualquier otra necesidad. El tema de la salud ha sido también un tema bien importante y evidentemente la alimentación, que debido a este tema de guerra económica, pues se ha visto bastante vulnerado hacia la atención a las comunidades. El trabajo se enfocará en aspectos fundamentales como son salud, pensiones, tarjetas, hogares de la patria, créditos productivos y la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Alonso Moreno.